¡Soldado enemigo, cerca! ¡Resurgimiento! Elige un punto de descenso para tu equipo. Vamos a la zona segura. El clase está acercando. ¡Vivan! Sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos, los hará volver antes. Hostiles entrando al área. Objetivos marcados. ¡Mapemos dos! Contrato confirmado. Vamos a trabajar. Según la información, hay un mercado negro cerca. Hay que buscarlo. ¡Caliente! La tienda del mercado negro debería estar cerca. ¡Ataque de racismo enemigo! ¡Ven a mirar! ¡Extacto! ¡Un trato completado! ¡Acceso a la tienda del mercado negro disponible! ¡Ven a mirar! ¡Ven a mirar! ¡Suscríbete! ¡U.A.B. enemigo alto! ¡U.A.B. aliado arriba! ¡Algastarlos! ¡U.A.B. enemigo alto! ¡A.B. men... ¡A.B. men... ¡Complato completado! ¡El pago está autorizado! Armamento aliado en camino El gas está avanzando UAV enemigo activo Sosten esto ¿No? ¿El qué? No, los enemigos Viene una entrega de armamento Se acerca el gas Vamos a la nueva Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo Tal vez podamos emboscarlos El primer cable está listo UAV enemigo activo No tienes esperanza Hay gente igual, ¿eh? Objetivo habichado Se acercan con tritantes Solo quedan 25 ¡Adelante! UAV enemigo activo UAV enemigo activo UAV enemigo activo UAVolen UAV F bạn al suelo ¡Ah, Lord! ¡Ah, Lord! ¡Ah, Lord! ¡Mía! ¡Ataque de racismo enemigo! ¡Tengan cuidado! ¡Detendo! ¡Las acercándose! Reubicando zona segura. ¡Ataque de racismo enemigo activa! ¡Lipidación activa! ¡Cortos acusados en las estaciones de suministros! ¡Irdiación activa! ¡Debemos tener gente por acá! Ah, ese era el de los cubitos, estaba molestando. Uy, hay otro. Tengo alguien acá dentro. Chh. Dosten esto. Apaque aéreo de precisión, enemigo, atentos. Apaque aéreo de precisión, enemigo, atentos. Buscando más filtros, mejoremos ese kit ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, bueno! ¡Oportunidades! ¡Resurgimiento desactivado! El gas avanza, nueva zona segura localizada ¡Oportunidades entrando al área! ¡Vigilen el cielo! Tiro caja de... muy cerca ¡Que alguien tome eso! ¡Escaneando más suministros! ¡Encontremos mejoras! ¡Mina antitanque lista! ¡Eso tácticamente es peligroso! ¡Ataque de racismo enemigo! ¡Tengan cuidado! ¡Excelente! ¡Tengo que hay una... ¡Tiempo de control ha agotado! ¡Ven, se puede! ¡Ya se está muy cerca! ¡Ahora sólo queda de 10! ¡Por la victoria! ¡El primer cable está listo! ¡Dios mío! ¡Como nos salvó la mina, eh! ¡Baja confirmada! ¡Como no! ¡Aaah! ¡No estás mío! ¡Tengo! ¡No estás mío! ¡No estás mío! ¡No estás pasando en nuevas zonas... ... Nuestro equipo está entre los mejores cinco. Ganemos. Último en pie. Debes permanecer conmigo hasta que lleguen los refuerzos. No perdamos terreno. Adelante. Aquí te lo veo del aire. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Ah, sí, 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 ahí están los dos. Son los cinco los que quedan. ¡Son míos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tenemos a todos los enemigos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Venga, voy al baño! ¿Cómo la reencilaba? ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!